Música En las tiendas de los atos pasaron a los patines Música Un jueves por la mañana Música Como a las diez de serían Música Jogaron a los maldiles La noche que ella debía Música Iban sufriendo el territorio Música Iban los cinco a caballo Música Y el pegador mala mala Porque eran muy huevos Música 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 Gracias por ver el video.